Santa Fe es un equipo que llama mucho la atención, es un equipo tradicional en Colombia que ha ganado muchos títulos, el primer campeón de nuestro país. Un honor para mí también estar aquí con ustedes, muchas gracias por todos esos mensajes a los hinchas, aquellos mensajes de bienvenida, de alegría. Yo también estoy muy entusiasmado, con expectativas muy altas y con todas las ganas y el deseo de poder aportar lo que más pueda para que el primer campeón siga siendo historia acá en Colombia. Pues, trazar sus objetivos siempre es un reto en la vida, no solo en el fútbol. Creo que uno como ser humano también tiene que trazar sus objetivos familiares y espirituales. Yo acá vengo con muchas ganas de triunfar, de dejar mi nombre en alto y representar la camiseta con mucho respeto. Creo que lo principal es conocerme bien con mis compañeros, es la primera tarea. Y ya después juntos hacer un conjunto competitivo y lo primordial creo yo que es entrar a los ocho y de ahí en adelante competir por pelear el título. Es totalmente nuevo para mí. Estaba acostumbrado a otras cosas muchos años por fuera, orgulloso de todo lo que logré hacer, lo que logré conocer como persona, como ser humano. En el fútbol también conocí diferentes tipos de futbolistas, de culturas, de ambientes y fue una experiencia muy linda, pero se tomó la decisión ya de querer estar en el país sin dejar atrás que también tenía ofertas para continuar por fuera. Pero creo que ya era un tema más personal también, querer volver y devolverle un poco al fútbol de Colombia. Y bueno, ojalá que las cosas puedan salir bien acá con Santa Fe, que podamos, como te digo, conseguir todas las cosas que nos propongamos y entrar en la historia. Eso yo creo que es lo primordial, es lo que un jugador tiene que pensar siempre. Bueno, es experiencia, conocimiento, por supuesto que a veces eso no es suficiente, creo que dentro del campo uno tiene que intentar esforzarse al máximo para así mismo poder alcanzar los objetivos. El objetivo de Hugo Rodallega se caracteriza por siempre hacer goles, ayudar en la parte ofensiva, obviamente ayudando al compañero también a que esté mejor posicionado, a que pueda él concretar la jugada. Lo más importante es que la parte ofensiva, junto acá con Morelo, con Marrugo, con todos los muchachos que están acá, que hacen parte, podamos combinarnos, hacer un equipo fuerte y hacer goles. Yo creo que eso es lo primordial. El tema altura es un poco complicado, el hincha ya sabe que yo soy del Valle del Cauca, no es una ciudad que tenga altura. Y pues por haber estado tantos años por fuera, en ningún momento también tuve la oportunidad de jugar en la altura, simplemente cuando uno venía a la selección o cuando estuve en México había un poquito de altura en algunas ciudades, pero eso fue hace muchos años. Entonces ahora físicamente yo diría que después, perdón, antes del periodo de vacaciones yo estaba muy bien, obviamente entró el periodo de vacaciones y tuve un poquito de relax con la familia, disfrutar. Y bueno, no es problema, ahora ya estamos aquí trabajando, me estoy poniendo a punto con los profes, todo muy profesional, me gusta mucho. Y estamos haciendo el máximo esfuerzo para poder llegar lo más pronto posible a alcanzar el nivel del grupo de jugadores. Eso no se pierde, eso yo lo practico siempre, donde quiera que estoy, en cualquier equipo terminan las prácticas y bueno, con el visto bueno del profe, pido unos 10, 15 minutos para practicar, porque eso es algo que está en mi genes, es una virtud mía y pues intento sacarle el mayor provecho. Así que está ahí, es solo llegar aquí, practicar con los muchachos, con los arqueros, hablar con ellos para que se queden también a trabajar, porque es el trabajo para los dos. Y bueno, cuando se dé la oportunidad, ojalá que tengamos muchos goles. La negociación se facilitó, fue todo muy rápido, el presidente fue muy claro a la hora de hablar, de hacer la propuesta, él mostró el interés, dijo que sería un honor para él que yo estuviera acá, le dije que igual. Se llegaron a algunos términos y las cosas se dieron, fue todo muy rápido, porque Santa Fe es un equipo que llama mucho la atención, es un equipo tradicional en Colombia, que ha ganado muchos títulos, el primer campeón de nuestro país, entonces es una historia muy larga, muy grande y que llama la atención de cualquier jugador. Sí, sí, estoy muy agradecido con el hincha Cardenal, porque en todas mis redes sociales me han estado escribiendo muy positivamente y eso lo llevo en mi corazón y me da fuerzas para empezar a trabajar, ponerme a punto y ojalá que todos seamos muy felices cada que Santa Fe juegue un partido y que obviamente yo como jugador tenga la oportunidad de marcar, ojalá vamos a trabajar juntos para eso. Leones, nos vemos en el campín, ya está todo listo, abones.